Y bueno, por fin se acabaron estos últimos años que el país fue gobernado por farsantes. Se acabaron estos años de presidentes que dicen mentiras y vienen años de libertad, vienen años buenos, vienen años en los presidentes que van a decir la verdad y van a ser buena gente. ¿Qué tal, presidente? Alejandro Rodríguez de Canal 5, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La consulta es, a raíz de las declaraciones de H en Fiscalía, ella sostiene que es convocada aquí y que su asesor, la FLUF, tenía en mano el expediente que se estaba tramitando en Cancillería y que fue la FLUF el que retiró, y así lo dijo, retiró la hoja con los chats de ese expediente. La pregunta es, ¿usted tiene certezas de eso que fue así, que no fue así? Si actuó por su cuenta, si actuó bajo la tutela o la dirección de alguien en retirar eso, y por qué en definitiva en Presidencia de la República estaba un expediente de Cancillería con una investigación interna. Muchas gracias. Bien, esto no es semántico, no era un expediente, no era parte de un expediente, era una hoja protocolizada por un escribano. Y por eso digo, no es semántico, no es que estaba incluido en un expediente. La segunda parte de la pregunta, Alejandro. Si efectivamente había parte de un expediente de Cancillería en Presidencia. No, no, no porque no era parte de un expediente. De hecho, y acá es donde pido disculpas si no es del todo exacta la información, el expediente se presenta en la justicia sin esta documentación. Se termina de presentar esta documentación al otro lunes. Con lo cual, insisto, no era parte del expediente. Hoy, porque supuse que esta pregunta era una de las que me podían hacer, verificamos en el GEC, creo que es el expediente, de, ¿qué qué? El GEC, y no era parte del expediente. Dijo en la conferencia que no era un documento público. Yo no estoy diciendo que sea verdad o no, yo estoy recordando lo que he dicho en la conferencia. No, no, pero yo no te estoy diciendo, para todos vos, yo estoy discutiendo con el presidente. Es falso, era un documento público. ¿Sabes por qué? Porque en la Cancillería hay dos expedientes. Un expediente es la investigación administrativa. Y el segundo expediente, tengo el número del expediente, es el expediente para cumplir con la sentencia que se fijó el 9 de noviembre. Y en ese expediente estaba agregado el chat que presentó H. ¿Ya estaba? Se agregó ahí, sí, lo presentó. Antes de la reunión. Antes de la reunión estaba. ¿Y cómo lo van a destruir si ya lo había presentado? Bueno, y yo te voy a decir lo siguiente. Después de esa reunión, Jorge, que les piden que los destruya, la FU se comunica con H, según la denuncia de H, y le dice que, como H le dice, no, mirá, yo no voy a cumplir un delito, y por tanto creo que el chat tiene que permanecer. Bueno, entregalos de vuelta, porque yo los rompí. Y tanto es así... Se metió por la ventana el jugador. Ah, ya tenía que dar la noticia. Bueno, eh... Y tanto es así... Se metió por la ventana el jugador. Sí, no, no, por el jugador no. Estamos hablando del expediente en Cancillería, que se armó para contestar el pedido de acceso a la información cumpliendo la sentencia. Tengo el número, te puedo dar. 22 barra 06001 barra 02 3498. Te voy a decir más. A esta constancia en este expediente, que H entrega el día 28, porque estamos hablando de un viernes, el sábado la llama la flu, y dice voy a consultar al presidente porque esto me excede. ¿Verdad? Y el lunes H dice, entrego por segunda vez esta información. Y no era parte del expediente.